Hola amigos, hoy vamos a tratar un punto estratégico para la defensa de la bahía de Maldonado frente a playa Mansa de Punta del Este. Es patrimonio histórico nacional, está rodeada por aguas del océano atlántico, allí nos edifica, la fauna y flora del lugar es muy variada y es una bahía natural donde recalan veleros y yates, también cruceros y bueno, se llama Isla Gorriti. Se encuentra a 2,5 kilómetros de la costa y los lanchones llegan desde el cuarto de Punta del Este en 15 minutos más o menos de la duración del viaje y van 500 a 1000 personas por día cada 30 minutos, más que nada en la época de verano. Se llama Gorriti por su comandante militar, jefe militar de Montevideo, que fue arrestado en 1752 y lo encarcelaron en esa isla hasta el 1753 por negarse a ir a luchar contra los indios. Javier de Viana, el gobernador, lo mandó a arrestar. Bueno, allí hay varias baterías, 4 baterías con cañones, el San José en el sudeste de la isla, el norte cruzaba el fuego con las del norte, el de Santa Ana defendía el acceso a Playa Onda y hay 3 baterías que cruzaban fuego con tierra firme. En total, 4 baterías defendían la cuarta, la boca grande. Y hay una playa al oeste de la isla. Las construcciones allí eran de piedra, madera, el techo de paja o texas. La mano de obra utilizada para ello fueron los indios Tapes que ayudaron y también los prisioneros de las cárceles de Buenos Aires y Montevideo. El muelle de desembarco allí se llama Puerto Cañón y está cerca de la batería de artillería. En esta bahía se reciben más de 200 barcos privados, yates y veleros como pudimos comprobar el día que desembarcamos allí. Allí funciona un parador de 12 a 19 horas y es una isla que se recorre caminando con calzado cómodo. No se acampa ni se pasa la noche allí. Pero también hay que ir en esta época con repelentes porque había muchos mosquitos en la vuelta. Vimos que allí tienen restos todavía de piedra de las antiguas construcciones y la isla fue bombardeada por los ingleses en 1806. Hubieron 100 hombres que se rindieron allí y los llevaron a la isla de Lobo. 37 escaparon en botes de cuero y en 1869 hubo allí corridas de toros. En precarios corralones, la gente iba a verlos desde Maldonado. Y allí evacuaban gente de Maldonado por cuarentena, por el cólera. Fue cementerio de los ingleses, ocupación de portugueses, ingleses, etc. Todo esto lo cuenta Klein en el libro Maldonado en el tiempo, de Fernando Klein. En 1806 las invasiones inglesas llegaron a Buenos Aires. Pero a las 46 días se retiraron por la ofensiva del ejército de Montevideo al mando de Santiago de Iniers, que era jefe del apostadero naval de Buenos Aires. En 1807 la segunda expedición inglesa toma Montevideo por varios meses. Pero el 7 de julio, White Lock, el inglés, se rinde. Y el 9-9 de 1807 se van de Buenos Aires y Montevideo. Y Popan en Inglaterra se juzga su proceder inconveniente y se lo reprime. Como ven, amigos, no es una simple isla. Era un punto estratégico, como ya les dije. Y ha pasado por muchas etapas. Y sigue ahora en plan turístico el asunto. Perot guarda su historia como un trofeo. Y es interesante recorrerla y también entender por qué hay vestigios en esa isla. Qué es lo que pasó allí. Yo se lo resumí en este video. Bueno, hasta pronto. Gracias. Suscríbete.